hola hola señorita se muestran bienvenida bienvenida nuevamente a su canal el día de hoy la tarde de hoy vamos a cenar este como en mi pueblo nosotros le decimos esta rica comida especie de pollo y este yo lo preparo así porque yo así como yo allá iba a trabajar en casa de la gente, de las señoras así, a lavar los trastes, a lavar su ropa iba todo el día y nada más me daban 50 pesos me iba como a las 7 de la mañana y salía como a las 10 de la noche y me daban 50 pesos nada más me pagaban y hay muchas señoras que son muy codas con su receta y no explicaban nada como preparaban su comida y a veces yo nada más como que hacía que no miraba y ya me daba más o menos yo la idea de como preparaban su comida y yo este miré como como una señora ya ahorita creo que ya la señora falleció a la señora que yo iba y la ayudaba también yo allá aprendí a hacer esta comida especie de pollo le llevamos nosotros a mi pueblo le dicen especie de pollo le ponen aceite primero miren el primer paso es poner a cocer su pollo así como está allá le agregan ajo y cebolla es lo único que se le pone ahí y sal ya después que está ahí ya preparado en este en otro sartén ponen un chorrito de aceite lavan una bolita así de arroz lo fríen primero fríen el arroz ya cuando el arroz queda arenoso ya le agregan cebolla y ya cuando miren que la cebolla ya quedó este un poquito este cocido ahorita este yo le puse muy poco cebolla y ya de lo último le puse un poquito más para que agarra un poquito más sabor ya le ponen papa chile verde este así como yo lo puse chile verde papa y cebolla y jitomate es lo único que lleva yo así lo preparo y ya así se fríe ya cuando miremos que ya ya cuando miren que ya está la papa un poquito así este luego se mira la papa cuando ya se mira como que se va cociendo un poquito ya este yo le voy dando vueltas para que este el jitomate se deshaga así yo lo meneo así la ollita así todo lo revuelvo y ya este voy mirando como va quedando este la papa ya este pelan las papas también mucho este le ponen la papa la papa con todo y cáscara pero nosotros siempre pelamos la papa y así lo ponemos así para que no estemos batallando para que no estemos comiendo y le estemos quitando la de cáscara ah y luego el tomate suelta el colorecito rojo ya cuando miren que ya está todo ahorita voy a vaciarle el otro el colorecito y ya vamos haciendo las tortillas como usted así ya cuando ya baseo yo esto ya empezamos a hacer las tortillas recién estas a mano ah y lleva chile de vinagre se le basea una lata de chile de vinagre cuando ya está todo eso aquí pero este yo no lo hago así porque queda muy ácido el caldo y no todos nos gusta este agrio yo le digo agrio mucho mi esposo me enseñó que le dicen ácido yo toda mi vida desde que yo era chiquita yo siempre le he dicho agrio esta agrio entonces yo por eso lo pongo separado el chile de vinagre ya se sirven a su gusto el que quiera chile de vinagre comen chile de vinagre y los que no pues no y así va quedando mi caldito este chilito se me quemó porque ahora se me empezó a ponerlo primero con el arroz para que se me cociera y así quedara y de hecho mi esposo ni siquiera conocía esta comida porque nunca se lo había preparado pero este es que mi esposo es muy este como le diré es muy chipe con las comidas es muy especial más bien él no come cualquier comida entonces yo por eso no le preparaba esta comida y como se me complica a mi como prepararme una comida yo y prepararme otra preparar otra comida él entonces este ya nada más hacía la comida de él y ya no hacía la mía porque este me daba más trabajo hacer uno y otro dos comidas a la misma a la misma vez entonces es muy difícil y miren así va quedando así va quedando esta este platillo en mi pueblo lo dan bien caro las señoras que venden comida allá allá anuncian en el pueblo por ejemplo en casa de Lourdes anuncian allá se le avisa a todas las personas que desean comprar especie de pollo en casa de de jolanita de tal y ya va uno con su cubetita y ya va en 25 pesos una pieza de pollo y un poquitito de papa y un poquitito ve este está picoso creo que va a estar bravo el caldo porque huele muy picoso pero huele muy rico miren aquí tengo ya el orégano lo pongo ya lo último que baseo eso aquí el orégano y ya le pongo el cilantro que tengo aquí y ya está nomás lo dejo hervir lo pruebo un poquito de por este como dicen este consomero de pollo le pongo una cucharadita y ya esto ya sal al gusto como salado o es malo comer salado yo no casi la comida no lo pongo en el cilantro miren ahorita si ya voy a vaciar este porque ya como alcanzan a ver miren la papa ya cambió un poquito de color hace ratito se miraba más este más un poquito crudo ya la papa ya se miraba un poquito más cocido y ya ahorita ya le dejo caer la este la olla de caldo ah permítanme un segundito voy a poner el teléfono aquí porque no voy a poder con una mano ay disculpenme que estoy solita y se me cayó la cuchara para adentro y como es este una olla muy delicada de adentro este no lo puedo mener con otra cuchara de fierro así que mejor este de palito porque se raya todo y luego se empieza a pegar toda la comida miren así quedó miren así de fácil y sencillo es esta comida y queda muy muy rico la verdad así como ya está aquí así si gustan le pueden agregar este consomé pero si ya no lo quieren hacer nada más con el puro caldo de pollo no les gusta mucho el sabor del consomé ya no le pongan el consomé yo como este si me gusta y miren ya le pongo este le pongo este así y ya agarra el sabor así porque tiene que ir antes de que empiece a hervir una vez sirviendo ya para que le saque todo el olor del este el orégano así va miren así también preparamos este como todo el tiempo usamos orégano con el este pozole de pollo blanco nosotros comemos más el pozole de pollo blanco que el rojo casi nosotros no conocíamos este el pozole rojo hasta que mi esposo nos enseñó como se come el pozole rojo ella nos preparó mi esposo pozole rojo y este se me hace que agarró muy poquito orégano le voy a poner un poquito más de orégano y ahora sí ya el cilantro ya estaba lavado ayer lo lavé y lo tapé con unas servilletas se me estaba echando a perder y ya está el cilantro ahorita ya dejé caer el cilantro así nada no va picado así va y ya lo dejo hervir aquí así ya voy a desocupar aquí el comal y ya empiezo a hacer las tortillitas y ya miren ya quedó listo ya ahorita le voy a poner un poquito de este un poquito de consomé de pollo una cucharadita le pongo un poquito más de agua porque creo que le va a hacer falta más agua y por eso le voy a poner este este como le dicen el consomé de pollo para que no se pierda tanto el sabor del caldo y así queda súper rico nosotros sí lo comemos muy 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 rico cada pueblo pues comemos diferente mi pueblo se come así así va nuestra tarde señoritas hermosas muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo se lo agradezco muchísimo las dejo porque no se me vayan a enfadar no quiero alargar tanto el vídeo solamente quise compartir con ustedes se acabó mi tarde adiós las quiero mucho las invito a que se suscriban por favor se lo agradecería muchísimo muchísimo adiós linda noche adiós 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 adiós